al igual que los otros smartphones de motorola en el motorola racer 40 también viene configurado de fábrica el hecho de que el botón de encendido te va a activar el asistente de google entonces todo lo que tienes que hacer es entrar en la opción gestos dentro de los ajustes y ahí vas a ir a la opción que se llama mantener presionado el botón de encendido ahí vas a ver que de fábrica está activado el asistente digital pero yo ya lo cambié para que cuando lo apriete tal como se ve en animación pues me apague el equipo entonces ahorita si le aprieto a ver si no me lo borra ahí está sale el botón de emergencia bloquear apagar y reiniciar así que ya lo saben si ya se les olvidó en cualquier smartphone actualizado de motorola también se permanece este menú y quieren cambiarlo así se hace que no olvide hay otra opción adicional para apagar el teléfono si no quieres hacer el cambio físicamente y eso es deslizar el centro de control como lo vieron y aquí tienen el botón de encendido